Canta la navidad, al lado mío, mira, mueve la cadera como Ricky Martin, fíjate. Bueno, venimos a ver un poco, mira, los árboles, este me llamó la atención, fíjate que bueno está. Como que le cae la nieve de alguna manera. El resto de los precios de los árboles y los implementos más o menos igual en todos lados de San Juan. Mucha más cantidad aquí, en suma, en un distribuidor local. Siempre buscando los créditos de la casa en doce cuotas que es el fuerte de ellos. Ah, este tres cuotas sin interés, mira. Ah, me gustó. Tres cuotas de 4.600. Árbol grande, ya con algún tipo de atuendo. Y del otro lado, por supuesto. Muchos implementos para decorar el árbol. Los muñequitos de navidad, 2.900. Pero lo que más me llamó la atención es este tipo nuevo de árbol, fíjate. Este es más grande. ¿Sí? Que viene con ese... Tipo de caída de nieve en el árbol. La verdad que llamó la atención. Cosas para tener en cuenta, más o menos todos los locales de San Juan tienen más o menos el mismo precio. Algunas facilidades de encuota. Otros, algún diferencial que le ponen algún tipo de atuendo en general. Alguna borra, alguna cosa para poder montar esta navidad. Lo que sí, no hemos visto mucho en este local, sí de Zoom. Lo que son el resto de los implementos como pesebres y demás. El resto se han focalizado más que nada en los árboles. No.